El juzgado primero penal municipal con función de control de garantías de la ciudad de Tunja instala audiencia de formulación de imputación dentro del proceso conradicado terminado en 2024 si está punible de constatar la presencia de las partes intervinientes dentro de esta audiencia. Pido la presentación de las preguntas. Señor presidente, cordial, un respetuoso saludo a la señora juez, a los demás presentes y asistentes a la presente diligencia en representación del ente acusador intervienen a la licencia. Gracias, señora fiscal. Señor presidente, vio la presentación de la defensa del proceso. Muy buenos días, señora juez, a todos los presentes. Me permito presentarme. Mi nombre es Jackson Rodríguez de Navia, identificado civilmente con la cédula de ciudadanía número 80258-145 de Bogotá y portador de la tarjeta profesional número 171-181 del Consejo Superior de la Judicatura. Acudo a esta bici y me hago forgar el poder en esta misma diligencia para que fuera tan amable la señora juez y me reconociera personería para efectos de notificación. Esa es la carrera séptima, número 1503 de la ciudad de Tunga. Correo electrónico yaco8363 arroba hotmail.com y el abonado celular es el 318-535-8695. Muchas gracias, señora juez. Gracias, señor presidente. Identificado con la cédula despacho con el fin de otorgar poder amplio y suficiente al doctor Jackson Rodríguez de Navia, identificado con la cédula de ciudadanía 80258-145 y portador de la tarjeta profesional 171-781 del Consejo Superior de la Judicatura. Para que me represente en este proceso, por lo que solicito, se le reconozca. El doctor Jackson Rodríguez de Navia en la forma que se ha identificado dentro de esta actuación para que represente los intereses del antes mencionado como su defensor de condiciones. Realizará la presentación de las partes que efectivamente en este momento procederá la señora fiscal a realizar esta formulación de imputación. Entonces, coloque mucho cuidado y permanezcan en silencio sus micrófonos y solamente los activen cuando efectivamente consideran mucha atención y la forma de observar que ponga esa atención es que permanezca la cámara encendida y el micrófono apagado. El micrófono apagado. Gracias, su señoría. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y siguientes de la Ley 906 de 2004, la Fiscalía General de la Nación en el día de hoy formulará una imputación. A efectos del mejor desarrollo y comprensión de la presente diligencia, en primer lugar haré una mención acerca de los datos que nos permiten identificar e individualizar plenamente al indiciado. Acto seguido, haré una breve mención de los hechos jurídicamente relevantes por los cuales se formulará la presente imputación y al culminar mi intervención le daré a conocer al aquí indiciado el contenido del artículo 351 del Código Penal y el artículo 199 de la Ley 1098 del 2006. En primer lugar, debo manifestar que la persona a quien se le está formulando el dedo índice, medio y anular de la mano quiere comunicar o le quiere informar que estamos adelantando una indagación. En curso de esta indagación, el ente acusador, a través de su policía judicial, ha obtenido unos medios de conocimiento, ha obtenido una información de la cual me permite a mí, como delegada de la señora fiscal, inferir en forma razonable que usted es posible autor o partícipe de un hecho político. ¿Cuáles son esos medios de conocimiento con que cuenta? O denuncia penal o denuncia penal, que tiene fecha del 23 de mayo del presente año, procedente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Corentes, que le fuera como en un DVD, porque estas son entrevistas que este gran general de la Nación ha estructurado como hecho jurídicamente relevante el siguiente. Los hechos jurídicamente relevantes iniciaron en el mes de febrero del año 2000. Ellos mismos finalizaron en el mes de abril del presente año, aproximadamente el día 28 de ese mes. En un apartamento donde usted vivía, para ello, inició una relación de noviazgo por el que la señora lo frecuentaba a usted en su residencia. Y cuando ella iba a su residencia, ella iba en varias y en repetidas oportunidades. Aproximadamente, dice la víctima, esto sucedió unas 12 veces, toda vez que a la semana, ella iba con su mamá a su casa de tres a cuatro veces en la semana, y de esas tres o cuatro veces que iba, en Colombia, los delitos que encuentran tipificados, descritos y sancionados en el Código Penal, o lo que es lo mismo, la ley 599-2000. La ley 599-2000 se encuentra dividida en dos libros. Y en el libro número dos, se encuentran descritos todos los delitos que atentan contra los bienes jurídicos de las personas. A su vez, este libro segundo está subdividido en varios títulos. Y en el título número cuatro, se encuentran descritos todos los delitos que atentan contra la... El título cuarto, a su vez, también está subdividido en varios capítulos. Y en el capítulo primero encontramos... En el capítulo primero encontramos el artículo 206. Se entenderá por violencia. El uso de la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza, la coacción física o psicológica, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención ilegal, la opresión psicológica, el abuso del poder, la utilización de entornos de coacción y circunstancias similares que le impidan a la víctima dar su libre consentimiento. Como presunto autor... modificado por la ley 1236 del 2008. O sea que lo... Y las circunstancias de grabación se encuentran inmersas o descritas en el artículo 211 del mismo Código Penal en el capítulo tercero de este mismo libro segundo y título cuarto. Y dice el artículo, las penas para los delitos descritos en los artículos anteriores se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando... Hay varios numerales, pero en el numeral número dos se dice, cuando el responsable tuviera cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o la impulsa de 8 a 16 años, sino que la pena se incrementa los 8 años en la tercera y la mitad en el máximo. Entonces, la pena queda de la siguiente manera. La pena queda de 12 años a 24 años de prisión. Entonces, para concluir, le digo que el imputo cae a 24 años de prisión, pero hay otras circunstancias, fueron varias oportunidades, ya se le delimitó a usted cuándo fue el primer episodio, cuándo fue el último y cuándo sucedió el segundo, que fue tres días después del primero y en esas mismas condiciones, durante ese tiempo, este mismo comportamiento se repitió. A eso se le llama un concurso homogéneo y sucesivo, por lo que la pena, en el evento de una sentencia condenatoria, se puede incrementar hasta otro tanto, según o el juicio que hace el juez respectivo. El concurso está delimitado igualmente en el mismo Código Penal en su artículo 31 y el artículo 31 de la ley 599 señala lo siguiente. Concurso de conductas punidas, el que con una sola acción o omisión o con varias acciones o omisiones, imprige a varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza. En conclusión, Carlos, como presunto autor de esas condiciones, su señoría, doy por formulada la invitación. Muchas gracias.